Hombre que tiene 350 partidos internacionales, que ganó la medalla de bronce en Seúl 88 y que además disputó tres campeonatos del mundo. Hoy, en los especiales de 360 TV, te invitamos a recorrer la historia de vida de Waldo Cantor, un hombre extraordinariamente reconocido como voleibolista profesional y también luego como entrenador. Llegó a ser campeón de la Liga Nacional con Montero. ¿Cómo era tu infancia? ¿Dónde naciste? Nací en el barrio de Devoto, la capital. Mucho interés de mis viejos porque hago mucha actividad física desde chico. Tanto es así que me ocupaba mucho más espacio la actividad física, sobre todo el fútbol. La actividad física era jugar a la pelota en la calle. Y bueno, eso me ocupaba de todo el espacio de mis días. Fui a un club en Villalinch, un club Pérez de Villalinch, un club ahí de la comunidad judía. Mi abuelo fue uno de los fundadores, inmigrante polaco, que se juntaron ahí en Villalinch, textiles, armaron el centro cultural, el gimnasio. Y entonces yo me crié en ese ámbito. Un lugar muy lindo, muy pensado para la recreación, para el deporte, para el crecimiento integral del pibe, de los chicos que íbamos ahí, que eran todos hijos de esos inmigrantes. Yo empecé a jugar ahí a lo que había, al básquet, al principio. Cuando el volei se creó a partir del 76, 75, uno de los precursores de la actividad fue mi hermano, cinco años más grande que yo. Y empujó que se hiciera la actividad de vuelta, porque en realidad, mirá lo que son las cosas, 25, 30 años antes, mi papá había sido el que había empujado la actividad voleibolística en el Pérez. Así que la familia después se volvió a posicionar con la otra generación. Y mi hermano fue el que empujó el volei, que lo creó junto a otros, en esa segunda fundación. Y yo venía de jugar al básquet ahí mismo, de chico, pero después hice un salto a los 13, 14, 15 años, en Old Boys, al fútbol. Y ahí estaba muy metido con el fútbol y no quería saber nada. Imagínate, jugaba al fútbol en un equipo que en esa época estaba en primera. El volei era para mí un deporte menor. Pero, nada, todos mis amigos, todo mi grupo social, toda mi gente de referencia, estaban todos en el Pérez. Y ahí dejé de ir al fútbol. Aparte me comí un aprete porque tenía 13, 14 años y jugaba en novena, octava, no me acuerdo, y querían que juegue en una división bastante más arriba. Y me dijeron, pibes, si vos sacás el puesto a uno de nosotros, te esperamos bueno. Así que dije, no, mejor me vuelvo al reducto del volei. Entonces era bueno jugando al fútbol, ¿de qué jugabas? Jugaba de 8. En aquella época eran un 4-3-3 a rajatabla a todos los equipos y yo jugaba de 8. Sí, jugué, jugué en 3, novena, octava, séptima creo que me fui. Y, nada, para contarte una anécdota, jugamos contra los Cebollitas de Diego y perdimos 6 a 0. Era ese equipo que ganaba todas las categorías de novena, octava, séptima, 6, iban así ganando año a año y me acuerdo que jugamos un partido y el entrenador me dice, ves ese que está allá. Diego ya era uno de los que salía a hacer jueguito en la cancha argentina, en el entretiempo y esas cosas que pasaban en esa época. La rompía y entonces me dice, vas a tener enfrente a ese que está allá. Y me lo mostró a Diego. Y yo siempre digo, menos mal que me lo mostró ahí porque después no lo vi más. Y perdimos 6 a 0, me acuerdo. Nada, nada, siempre baile contra esos equipos. Por suerte, nada, por suerte en el sentido de pensar, pensarme a mí como jugador de alto rendimiento. Cuando digo, elegí el volei y yo cuando me metí en el volei realmente dije, acá quiero llegar, pero alto, alto, alto. Dije, quiero jugar en la selección. Todos los pibes cuando empiezan uno dicen, yo quiero jugar en la selección o jugar en un mundial. Bueno, la de Diego. Pero nada, yo sentía que con el volei tenía muchas más chances. Y por suerte después de 4 años más tarde ya estaba preseleccionado y ahí empecé a dar vueltas por las selecciones. Y ahí después de lo del boys, que vos vas a ferro a jugar. No, no, después de lo del boys empieza mi periodo de volei en el Pérez a partir de los 15 años, 15 largos, 16. Y ahí hago cuarta, o sea, juego en cadetes, en juveniles y demás y el club empieza desde la cuarta. Cuarta, tercera, segunda, primera y año a año hicimos un ascenso. Y en el 79 llegamos a primera. Y ahí yo, cuando ascendemos a primera y hacemos el primer año en primera, ahí me empiezan a ver y fui citado a una primera selección, una preselección que no quedé. Y al año siguiente, fue en el 80, era un sudamericano juvenil, donde ahí ya se juntaba toda la camada de Conte, Castellani, Quiroga, Martínez. Y yo formé parte de esa preselección en el 80 y ahí arrancamos. Y en esos años, ese fue el último año que yo jugué en el Pérez, porque ahí Ferro me agarró y me llevó para jugar en Ferro, que era Ferro Obras, los dos equipos emblema de volei y básquet en esa época. Y bueno, Ferro creo que le dio unas cinco pelotas al Pérez y me fui a jugar a Ferro. Hablar de pase, ya era una cosa como que te sentías un profesional. Te ponía en una situación diferente. Y aparte yo me estaba yendo al club de mis amores, de mi infancia y demás. Era ese paso lógico de los jugadores que más o menos empiezan a trascender y que se van al club más importante del momento. Y nada, recuerdo lo del pase. Después ya lo tuve que sufrir más, el pase. Esa palabra, el pase, porque cada vez que tenía que ir a discutir el pase en esas épocas, en los 80 con la Confederación Argentina de Volley, la Confederación Argentina de Volley, era una tratativa perversa y nos ponían en un lugar de una discusión maldada y mucha guita que nos cobraban. Y bueno, eso también es recuerdo del pase. Pero el primer pase más puro, pero que para mí significaba el pase casi al profesionalismo, que no lo era, porque yo era un ferro que casi me cobraba plata, es ese primero de Pérez a hacer. ¿En qué momento lo conocés al coreano Son? Y yo lo conozco a Son en esa preselección. Fue un poco prematura en el 79. Tenía 19 años y me llevaron a una preselección de mayores. No estaba para eso. Y me acuerdo que el preparador físico de esa selección me dijo, anda, para esta vuelta no da, pero el año que viene vamos a tener un buen armador, dijo el tipo. Martín se llamaba. El coreano nada, miraba y no hablaba. En general no decía pocas cosas. Y esa fue la primera vez que lo vi. Y después, nada, volví a ir a la selección en el 80, como te decía, ya con toda esa camada de jugadores que después seguimos. Y nada, la relación con el coreano fue siempre muy, teniendo un respeto sublime de todos nosotros hacia él. El tipo hablaba muy poco, te decía dos consignas, vos tenías que elaborar, tenías que pensar. Esa fue también un poco la matriz de toda esa camada de jugadores que fue mucho de elaboración propia, personal. El tipo explicaba muy poco. Cuando después llegan a la selección Velasco, Julio Velasco y Quique Martínez Granados, que eran entrenador de ferro, entrenador de obras sanitarias, a secundar al coreano, sobre todo la presencia de Julio Velasco, cambió esto de interpretar al coreano, a ver de qué manera podíamos pensar qué es lo que quería decir. Velasco le dio un método un poco más a esto de que el coreano tiraba una frase. A mí me decía, me agarraba la cabeza, me decía así, Waldo, más piensa, más piensa. Como que yo era armador y entonces tenía que pensar cómo hacer la jugada. Sí, más piensa, pero qué, qué es lo que tengo que pensar. Bueno, ahí ese círculo se cerraba con Julio, con el que hablábamos un poquito más. Si no, él era más piensa, más jugada, más... Pero yo tengo, así con el coreano, tengo siempre este recuerdo de que era muy duro el tipo. Si te tiraba un golpe bajo, te podías quedar durante una semana pensando a ver si te gustaba de tu juego o no, si quería que te quedes o no. Yo me acuerdo que cuando hacíamos las entradas en calores de partiditos de fútbol, yo jugaba y cuando el tipo me decía, usted, fútbol, vaya, petizo, fútbol, fútbol, me echaba. Y yo me quería morir, hasta no quería jugar al... Lo mejor que le puede pasar a una entrada en calores es que te digan, fútbol, hoy fútbol. Y yo no quería jugar, porque digo, si cada vez que juego voy a jugar bien y el coreano me ha decidido, usted, vaya, vaya, fútbol, petizo, no, me quería morir. Esto era el coreano, pero a la vez el coreano tenía una mirada, una visión tan... o sea, tan certera sobre los jugadores y sobre lo que iba a hacer cada uno que decía, este va a ser bueno, vamos a apostar. Y ahí terminaron saliendo los Conte, Quiroga, que en ese momento eran flacos altos, pero que no... Y él, vamos, vamos por ahí, vamos por ahí, a mí mismo. Yo era, en ese momento, resistido. Venía de la cuarta, tercera, segunda, venía del Pérez, un año de ferro. No, ni siquiera en el 80 todavía no había ido a ferro. Eh, ¿y quién es? Y él dijo, no, este vamos a apostarle acá. Y bueno, la pegó, por suerte. El coreano...